¿Qué es la situación que ha generado el comunicado que la Municipalidad del Antiguo Guatemala hizo circular el día viernes de la semana pasada? Ha generado una serie de dudas con el tema relacionado al cobro y autorización de licencias de construcción. Es por eso que esta tarde se va a hacer una relación de los hechos, conforme a lo que el Consejo ha conocido en su oportunidad en diferentes sesiones de trabajo y que todo está fundamentado también en puntos de acta. Bueno, en primer lugar este documento que circuló el jueves de la semana pasada a nosotros nos tiene un poco confundidos porque tiene el sello de la MUNI. Uno de los miembros del Consejo lo recogió en la Municipalidad y resulta que los miembros del Consejo de la Municipalidad como que nadie dice que es un documento de ese Consejo. O sea, ahí hay algo raro, no se sabe de dónde viene, entonces nosotros no podemos responder a algo que no tiene un sustento de colegiado. Nosotros aquí en este Consejo podemos tener criterios diferentes, pero siempre actuamos colegiadamente, ¿verdad? Puede haber uno de acuerdo o uno en desacuerdo, pero se actúa colegiadamente. El Consejo Nacional para la Protección de Antigua siempre ha tenido, y lo podemos comprobar con puntos de acta, una actitud abierta al diálogo y a la solución de problemas. Es este Consejo, en más de una ocasión, seis, para ser exacto, como consta en puntos de acta, que ha invitado al Consejo Municipal para lograr entendimientos, ya que nosotros no nos vemos como dos instituciones enfrentadas. Desde el momento en que el alcalde municipal es el presidente del Consejo para la Protección de Antigua, la misma ley nos está diciendo trabajen en conjunto, y eso es lo que pretende esta institución. Es decir, nosotros hemos mantenido y mantenemos una actitud madura y abierta al diálogo y a las soluciones. La falta de integración del Consejo Municipal, derivado de procesos judiciales en contra de sus miembros, fue hasta el 21 de enero del presente año en que se logró reunir a ambas instituciones, para dejar sin efecto dicha acta administrativa, habiendo logrado un entendimiento y consenso mediante la suscripción de una nueva acta administrativa, en cuanto al conocimiento y trámite para extender las licencias de construcción de conformidad con la ley especial. Que el Consejo Municipal, días después de haber suscrito esta acta administrativa, ajustada a derecho, contraviniendo los acuerdos incluidos en la misma, indicando nuevamente, sin consenso alguno y sin fundamento legal, ostensible, que correspondía al Consejo Municipal la emisión de licencias de construcción, lo que transforma las facultades otorgadas al Consejo Nacional para la Protección del Antiguo Guatemala. Existiendo abuso de autoridad por sólo, pues es sólo el Congreso de la República quien puede modificar la ley, por lo que se presentó una acción constitucional de amparo ante los organismos jurisdiccionales correspondientes para la defensa y mantenimiento del orden constitucional. El día de hoy, por el Departamento Jurídico, fuimos notificados que se procedió ya a la vista pública, que es otra parte, como dije, en la mitad del proceso, que únicamente y no sólo a nosotros nos corrieron audiencia, corrieron audiencia a todos los involucrados como partes interesadas en esta situación. También la contraparte fue como derecho de procedimiento, también le adjudicaron la vista pública. Entonces, ahorita el camino ya está prácticamente dilucidado únicamente a la espera, que puede ser en días, semanas o meses, pero como se avisó ahora de esta situación, será la Corte la que determine cuándo va a dar, ahí sí, la resolución final. Sí, nos siguen manteniendo el amparo, nos lo revocan y la resolución sale a favor de la otra parte. Eso es lo que estamos a la espera. Y ese es el procedimiento. También, que el Decreto 6069 del Congreso de la República, en sus artículos 15, 23 y 24, le otorga dichas competencias al CNPG, así como el mandato para establecer las regulaciones de construcción correspondientes y de conformidad con la hermenéutica constitucional, que en reiterados fallos de la Corte de Constitucionalidad, ha establecido que, en cuanto a normas constitucionales, debe referirse siempre la conclusión que armonice las mismas y no a las que enfrente o coloque en pugna. Y por ello es competencia del Consejo Municipal lo relativo a servicios públicos como drenajes, agua potable, viabilidad, licencia de uso de suelo y desmembraciones, así como otras tasas, multas y arbitrios de conformidad con el Código Municipal. Pero para el caso concreto de esta ciudad colonial, no lo es lo relativo únicamente a los temas de construcción, por virtud y mandato escrito y no optativo de la preeminencia de la Ley Especial, Ley Protectora de la Ciudad del Antiguo Guatemala. Es por esto que instamos a los vecinos del municipio del Antiguo Guatemala a no dejarse engañar con comunicados carentes de veracidad y fundamento que buscan colocar a los vecinos del municipio en contra de esta institución. Y al Consejo Municipal del Antiguo Guatemala, para que actúe con apego a la ley, para que en forma conjunta con el Consejo Nacional para la Protección del Antiguo Guatemala, trabajemos por la conservación del patrimonio cultural de la antigua, sus zonas de influencia y áreas circundantes. Gracias. 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 Gracias.